Más de 30 personas han sido trasladadas a un hospital en Natal, Brasil, tras el aterrizaje de un avión de la compañía Aereuropa, que cubría un trayecto entre Madrid y Montevideo y que sufrió turbulencias durante el vuelo. Así lo ha comunicado el gobierno del Estado brasileño de Río Grande del Norte en un comunicado en su cuenta oficial en la Red X. El avión aterrizó en el aeropuerto internacional de Natal con múltiples víctimas atendidas por la red de urgencias y emergencias. Las autoridades brasileñas movilizaron 15 ambulancias para los afectados, que fueron trasladados al Hospital Monseñor Gualfredo, de referencia para accidentes y traumatismos en esta región. El avión afectado contaba con 325 pasajeros a bordo. La aeronave será revisada para determinar el alcance de los daños registrados por las turbulencias y Aereuropa enviará un avión nuevo para recoger a los pasajeros afectados en Brasil.